20 de febrero del 2004 Que nada me quite la paz Este retiro ha estado lleno de bendiciones Los mismos mensajes cobraron vida otra vez en la voz del padre Ignacio Y vimos vívidos cuadros pintados por la mano de un artista Describiendo el amor y el corazón del padre La agonía de Jesús y el holocausto La fe y la vida espiritual como en la mejor película Esta experiencia inolvidable fue otro regalo Porque volví a encontrar alegría y sabiduría en la palabra de Dios En un momentito al cerrar mis ojos Vi el rostro de Jesús No le vi la túnica Solo vi su rostro Bello y feliz Quiero ser feliz sin temerle a nada Como dice el padre Ignacio Este día fue árido No pude escuchar la voz de mi amado Jesús Yo le he hablado y le he visto En todos los detalles a mi alrededor Pero no lo he podido escuchar Gracias por hacerme sentir tu presencia A pesar de no escuchar tu voz Como en otros retiros Leí la historia de Ruth Y comprobé nuevamente La fidelidad de esa gran mujer Y recordé como el Señor siempre estuvo Presente en la historia de Israel También leí en parte del libro de Reyes La historia de la muerte de David Y el reinado de Salomón Con su templo y todos sus tesoros Es triste que después de ver Tan manifestada la gloria de Dios Haya caído en la idolatría Por culpa de sus mujeres Cierro mis ojos Y te doy gracias infinitas Señor Por tanto amor En el paso de mi vida Y te seguiré sirviendo Señor Hasta el final de mis días Te seguiré sirviendo Amén Amén